y qué tal todos cómo estamos bienvenidos al cuarto lecture de tecnología de información la comunicación también conocida en el bajo mundo como introducción a ciencia la computación como les quieran llamar así que hoy vamos a ver un tema bien importante que vamos a hablar de electricidad un tema diría yo electrificante por supuesto que es un chiste malo vamos a hablar un poco acerca del álgebra booleana pero antes de eso tenemos que hacer una introducción y honestamente yo estaba yo planificando esta sesión llegó un punto en el que yo pensé esto es una sesión de de tecnología de la información la comunicación o esto es una sesión de circuitos 1 2 o 3 así que mezcle lo mejor de ambos mundos para tratar de contextualizarlo y no se preocupen spoiler alert al final vamos a descubrir a través de los sistemas y electricidad cuál es la principal causa de divorcios a nivel mundial vamos a llegar a ese punto les prometo ahora piensan no tendrá sentido vamos para allá bien el álgebra clásica el álgebra clásica es lo que nosotros conocemos cuantos aquí conocemos el álgebra clásica eso de los monomios los polinomios las ecuaciones a ver estamos bastante familiarizados con ese tema porque probablemente los tenemos los estemos dando en matemáticas y todo lo demás verdad entonces vamos a notar por un lado acá el álgebra clásica y no vamos a tocar el álgebra booleana hasta segundo aviso honestamente en el álgebra clásica tú te enfocas en algo muy importante en el teorema fundamental del álgebra y te voy a escribir un ejemplo que te va a servir bastante imagínate que yo tengo un polinomio del siguiente grado un polinomio de esta manera 4x elevado a la 5 más 6x elevado a la cuarta más 20x elevado al cubo más 10x cuadrado más 5x vamos a acomodar esto para que sea mejor a 5x más 2 menos 2 porque todo es positivo vamos a agregar un poquito de negatividad este polinomio bien el teorema fundamental del álgebra clásica muy interesante cuantos aquí ustedes han tenido sueños interesantemente no deseados con el libro álgebra baldor pues esa persona que aparece en la portada directamente se conoce como al juas mire es un matemático árabe que ahora en la nueva portada ya lo ven así todo a estética y demás con los polígonos y los colores de verdad que está horroroso eso está espantoso yo no sé quién le dijo al diseñador que eso estaba bonito ese es mi criterio personal pero bueno él fue el creador del álgebra y con ellos el creador de los primeros pequeños del álgebra porque hay algo bien curioso detrás de todo esto en el teorema fundamental del álgebra clásica nos hablan de que cuando yo tengo un polinomio de equis grado igual yo voy a tener equis cantidad de soluciones acabo de escribir un polinomio donde manera aleatoria porque la aleatoria no existe simplemente con los números que se me fueron ocurriendo sobre la marcha y con base en esos números pues yo fui creando ese polinomio que es 4x a la quinta más 6x a la cuarta más 20x cubo más 10x cuadrado más 5x menos 2 ya y esto pues lo igualó a cero para decir que es una ecuación en ese sentido ahora el teorema fundamental del álgebra me dice que para él para el grado de un polinomio para un polinomio de equis grado igual voy a tener cantidad igual cantidad de soluciones reales o imaginarias entonces si yo veo esto directamente por ejemplo este es un polinomio de qué grado sería yo me voy a fijar en el exponente más alto de la variable sobre la cual yo esté trabajando pues en este caso sería elevado a la quinta potencia cómo se puede resolver bueno existe la fórmula cuadrática existe la fórmula cúbica incluso hay aproximaciones de la fórmula cuártica incluso hay aproximaciones para hacer la fórmula quíntica y así nos podemos ir con los demás grados sin embargo la realidad de todo esto es que no todos son los escenarios no todo es color de rosas probablemente no sé si ya han visto anteriormente la división sintética o la regla del fin y que son las que nos permiten trabajar con estos polinomios de grados a veces un poquito complejos claro nos va a ocasionar sueños no deseados o sea pesadillas y antes de eso antes de eso tal vez lo más importante es estar calmados de comenzar cualquier problema estar calmados tomarse un té de tilo o cualquier relajante que ustedes tengan a bien para poder hacer con paciencia este tipo de problemas y este tipo de cosas entonces si nos vamos al teorema fundamental del álgebra clásica después les voy a pedir que se olviden de todo el álgebra clásica que conocen y vamos a entrar a un nuevo mundo llamado el álgebra booleana pero antes de eso en un mundo tan interesante en el que uno por cero puede ser igual a uno por eso les digo todo es un número un mundo flipante entonces a partir de esto que yo puedo encontrar pues que es un polinomio de grado 5 de grado quinto para ponerlo de esta manera y también puedo extraer una información subyacente que sería pues que voy a tener 5 soluciones 5 soluciones para este polinomio o también algunos autores le llamarían los ceros o las raíces del polinomio yo voy a extravesarlo más a un término más amigable como 5 soluciones ¿qué sucede? estas soluciones pueden ser reales o pueden ser imaginarias ¿cuánto nos ha pasado que hemos hecho una ecuación cuadrática con la fórmula de el meme? x igual a menos b más menos 6 cuadrada b al cuadrado menos 4a por c entre 2a creo que todos hemos visto ese meme en algún momento donde sale pues en donde simplemente se se toma todo el aire que uno pueda tener para decir la ecuación cuadrática con orgullo, pasión y devoción en todo el sentido de la palabra porque nos apasiona a mi me apasiona la ecuación cuadrática yo sé que al 99% de los demás no pero a mi si así que yo soy ese 1% si soy pero mencionado eso hay un tema bien interesante la ecuación en esto yo voy a tener dos tipos de soluciones si han resuelto una ecuación cuadrática anteriormente probablemente se han dado cuenta de que hay casos en los que me encuentro con soluciones imaginarias o soluciones complejas no es que sean complejas de que sean duras de resolver bueno y eso es otra parte eso es otro cuento de la historia sin embargo hay soluciones que tienen tanto una parte real como una parte imaginaria entonces dentro de estas soluciones yo me puedo encontrar una solución real que puede ser cualquier número entre menos infinito a más infinito o sea un dominio como si lo vemos si fuese una cualquiera 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 de la desigualdad o me puedo encontrar con una solución compleja o imaginaria como le queramos llamar pero como sería una solución compleja si lo queremos expresar de esa manera y ustedes estarán diciendo pero espérate esto no es tecnología la información la comunicación esto es matemáticas tranquilos vamos para allá porque el mundo entero se mueve gracias a las matemáticas nuestros celulares todos los aparatos electrónicos y todas las consultas todos los sistemas que diseñamos se mueven gracias a las matemáticas y tienen un fundamento matemático tan grande que sin ella no pudiésemos existir entonces tenemos una solución compleja que por ejemplo puede ser esto vamos a decir no sé cuál es la solución para esto alguien puede ponerla en los comentarios del video y se lo agradecería bastante porque simplemente me lo acabo de inventar vamos a decir que una de las soluciones complejas es 4 más 5i y ya sabemos que una solución compleja o un número complejo tenemos primero la parte real que es el número acá esta es la parte real y esta es la parte imaginaria donde tenemos directamente pues un número acompañado de i que es i menos 1 elevado al cuadrado entonces ahí ya se complica ahí es donde no es que se complica sino que nosotros podemos observar diferentes cosas pero este es el mundo del álgebra clásica otro ejemplo del álgebra clásica vamos a dibujar un triángulo rectángulo muy querido y amado por todos nosotros vamos a dibujar un triángulo rectángulo muy mal dibujado por supuesto porque es un triángulo rectángulo todos estamos claros porque porque tiene un ángulo de 90 grados aquí y como el teorema general de los triángulos me dice que la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo tiene que ser igual a 180 pues ahí es donde hacemos las demás operaciones matemáticas para poder encontrar cuál sería el ángulo de aquí puede ser el otro ángulo pero bien Pitágoras compartió muchas cosas al álgebra incluso mucho tiempo antes o después habría que localizarlo cronológicamente de hecho sería bien interesante compartió muchas cosas al álgebra cuando elaboró el teorema de Pitágoras porque el teorema de Pitágoras básicamente nos hablaba simple y sencillamente pues de c elevado al cuadrado es igual a a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado es decir en fin la hipotenusa literalmente entonces ¿qué pasa? yo puedo por ejemplo para este que usualmente lo llamamos o x o lo llamamos el cateto adyacente o este que lo llamamos y o usualmente lo llamamos el cateto opuesto ¿y por qué se le llama cateto opuesto? esto es súper curioso y se los dejo como un dato porque cuando nosotros miramos así el que está opuesto a nosotros es este pero si nosotros miráramos así el que estaría opuesto sería este ahora yo les hago la pregunta ¿alguien anda por así? ¿alguien anda obviamente alguien que no tenga problemas en en todo lo que es el tema de los músculos es los músculos en la espalda y no tenga ninguna ningún ningún tipo de joroba ni nada por el estilo que de tanto tiempo estar en la computadora se nos puede generar usualmente vamos así por la vida no y no lo digo a broma lo digo es una realidad por eso es que la matemáticas no es más que un lenguaje que nosotros tenemos para poder entender las cosas pero basado en nuestra propia realidad entonces voy a voy a poner valores aleatorios en todos los sentidos de la palabra es más como les digo bueno ni siquiera aleatorios porque como eso lo hemos hablado bastante voy a poner el primer valor que me pasa por la cabeza pero vamos a usar variables vamos a decir que este cateto vale por ejemplo vale 4x también vamos a decir que este cateto vale 8x suponte que 8x más 1 para enredar un poco más la cosa 8x más 1 esta respuesta no está bien simplemente me la estoy inventando ahorita vamos a decir que la respuesta de esto una vez aplico la fórmula la respuesta de la hipotenusa sería 20x cuadrado más 10 ustedes o más 4 pues para que pueda tener un centímetro más de sentido pero que pasa ahora imagínate que yo le dé un valor a x porque siempre está el meme por supuesto encuentra x y tu que vas a decir pues aquí está aquí está x y que va a hacer el profesor o la profesora pues decirte pues quitarte todos los puntos por don comedias entonces que sucede con todo esto ahora vamos a darle un valor porque eso es lo que hacemos en el álgebra al final en el álgebra nosotros buscamos un punto x es igual a 0, 2, 3, 4 menos 1, menos 2 menos 3 menos 4 nosotros buscamos un valor nosotros buscamos una respuesta y nosotros buscamos que esa respuesta sea la respuesta correcta y esa es la parte más importante que veremos en todo este sentido vamos a decir que x es igual a 1 simplemente reemplazo 20 por 1 esto me da más 4 me da 20 más 4 esto sería 24 la respuesta de todo esto suponiendo que esta hipotenusa que yo me inventé sea real sería 24 pero que sucede en el álgebra clásica tenemos este paradigma que cualquier resultado que al final dándole valores a las variables vamos a poder obtener el resultado que vaya de acuerdo al modelo algebraico que diseñamos y cuáles son esos posibles números que yo puedo adoptar pues esos posibles números son hasta más sencillos de lo que parece por ejemplo si lo viésemos como una función matemática cuál sería el dominio del álgebra de los posibles valores que pueden adoptar una función una operación algebraica veámoslo como en notación de conjunto si lo queremos ver en notación de conjunto el dominio del álgebra clásica AC sería de menos infinito a más infinito porque al final resuelvo este polinomio me puede aparecer un valor que sea no sé menos 10.000 menos 20.948 o 44.227 en fin a veces el concepto infinito puede sonar muy abstracto muy etéreo pero el concepto infinito se los puedo me atrevería porque estoy haciendo un atrevimiento en todos los sentidos de la palabra de hacer la aducción que infinito es esto que infinito es cualquier número por más grande o por más pequeño que pueda ser es un número que nosotros que siendo el mundo tan grande y el universo tan grande a veces tendemos a ir al infinito porque desconocemos por completo que hay más allá de él o que hay no conocemos el valor del infinito por el momento no es que estemos pensando en buscarlo y esa parte a mi criterio se vuelve bastante interesante este es el álgebra clásica les pido que por favor se olviden de todo lo que acabo de poner acá porque vamos a la real a la que nos interesa vamos a el álgebra booleana así que vamos a hacer una pequeña separación por acá en el tablero y ahora vamos con el álgebra booleana pues olvídense de todo esto por favor olvídense de todo esto nunca tuvimos esta conversación simplemente fue una charla matemática entre colegas entre colegas estudiantes ahora vamos con el álgebra booleana y para hablar del álgebra booleana tenemos que hablar de electricidad pero antes de eso vamos con ciertos detallitos del álgebra álgebra booleana que para que para mí serían imperdonables no mencionarlo álgebra booleana solo déjenme colocar el título entonces hay algo muy interesante este mundo funciona gracias a qué qué ideas les pasa por la cabeza gracias a qué funciona el mundo qué más electricidad qué más tenemos por acá el agua qué más recurso que casi que cada día tenemos menos honestamente qué más gracias a qué funciona este mundo el sol qué más la tierra qué más el qué el qué claro stonks profit todos estos elementos que ustedes me acaban de mencionar la tierra el agua la electricidad el dinero al final son fuentes de energía obviamente el dinero sí porque si tienes dinero pues claro que tienes un poder adquisitivo del agua yo puedo sacar por ejemplo energía hidroeléctrica por eso que existen las hidroeléctricas del aire o del fuego yo puedo obtener energía eólica del fuego yo puedo de la tierra yo puedo obtener energía geotérmica y todo eso se traduce en electricidad alguna vez ustedes se han preguntado qué hay dentro de sus celulares vamos un segundito por acá y les quiero mostrar qué hay dentro de esto por supuesto el cover está muy cool no lo tienen que decir costó 12 dólares voy a dejar el link de afiliado en Amazon hay 25 no mentira no va a estar en la descripción de este video pero está muy cool el cover porque no tenía y pues 12 dólares me pareció un buen precio ¿qué hay dentro de esto? ¿qué más? hay baterías de litio hay procesadores pero ¿qué hay? ¿qué hace que un procesador y una batería de litio funcionen entre sí? circuitos ¿qué hay dentro de sus computadoras? ¿qué hay dentro de las luces? todo está lleno de circuitos o sea poco nos falta literalmente para estar con cables por ahí y por supuesto si estamos en sistemas el estereotipo es que somos mi hijo usted que está estudiando sistema como de maíz el cable ese que se me se me se me dañó pues es el estereotipo esperemos que algún día podamos romper ese estereotipo no pasa nada entonces estamos hablando que todo funciona gracias a la electricidad yo les quiero pedir un favor ¿alguno tendrá un cubito para llamarlo mal llamado cubito de carga que me pueda prestar en estos momentos un cubito de carga el que sea porfa si es un cargador pasa no se preocupes con confianza bien este usualmente nosotros los tendemos a llamar cubitos sin embargo estos cubitos de carga que tienen una salida ya sea tipo usb a o usb c o pues simplemente no vienen en los celulares y esto cuesta bastante no les voy a mentir y pues por eso es que los fabricantes hoy en día bueno no los ponen en la cabeza bueno la realidad es que quieren hacer más plata no los niego porque a quien no le gusta hacer plata al final uno no va al supermercado a pagar con conocimiento o con amor a la vida el mundo funciona de la manera que funciona y funciona relativamente bien entonces este este cargador funciona a 5 voltios van a ver que a partir de este momento y hasta el final más va a aparecer esto un lecture de circuitos que un lecture de tecnología de la información de la comunicación o de computer science o lo que deberamos ver ¿qué pasa? regresando un poquito al álgebra clásica voy a me prestas el cargador para ponerlo ahí por fácil excelente en el álgebra clásica nosotros nos dedicamos a computar yo sé que muchos de ustedes estaban estoqueando mis stories de instagram en la madrugada por favor no están saliendo en cámara alcen la mano de lo que lo estaban haciendo no lo imaginaba era propósito para que viniesen preparados para hoy todo está misteriosamente diseñado hablamos de computing 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 es una palabra que existe que en español no tiene una traducción formal computing viene del vocablo en latín com que es todos y putare que es contar computare sería la palabra en latín específicamente pero español como lo traduces sería conteo conteo de que conteo de cosas tendemos a decir que computing es computación no es necesariamente lo mismo y entrar en eso porque computación sería la ciencia de aplicar el conteo para poder obtener resultados por eso se llamaría ciencias de la computación introducción a ciencias de la computación porque de por sí es una ciencia en lo que yo voy a requerir elementos matemáticos como el más sencillo que es contar contar cuántas personas hablar en esta aula de clases contar cuántas personas están felices o están tristes pero aquí viene una parte interesante y una parte altamente curiosa yo les puedo yo puedo asumir que en estos momentos habemos unas no sé voy a inventar un número habemos 25 habemos 20 personas tristes y somos 30 en total los otros 10 estamos tristes me lo acabo de inventar nadie nadie identifica como neutral por así decirlo así todo el mundo estado triste o está porque esos son los extremos binarios que quiero ver ahorita yo te voy a preguntar triste feliz triste feliz así yo me voy a ir al final yo voy a obtener digamos que ustedes están llenando una encuesta y en esa encuesta se les pregunta eso al final la encuesta me va a dar un resultado por cada una de las personas persona 1 2 3 4 5 me dice feliz o triste feliz o triste pero que pasa yo tengo que computar yo tengo que contar específicamente ese valor ese string ese valor o mejor dicho esa cadena de caracteres que yo utilicé directamente para hacerles la pregunta yo después la tengo que convertir en un valor numérico porque ese valor numérico es el que mi computadora va a comprender es el que el proceso de computación como tal va a poder ver y va a poder entender porque todo todas nuestras computadoras todos nuestros sistemas todas las cosas que tenemos funcionan gracias a qué a cálculos de ceros y unos a que yo les doy un 9 y ese 9 lo transforma a código binario muy curioso es si es 50 si habrán visto el auditorio gigante donde graban eso que hay como unos bombillos encendidos y otros están apagados eso transmite un mensaje de hecho el mensaje this is si es 50 solamente que está escrito en binario 0 y 1 0 y 1 directamente para mí la primera vez que lo vi fue altísimo increíble en todos los sentidos de la palabra porque fue vaya que easter egg más bueno mejor que una escena post crédito de marvel hoy en día entonces no si vengo tirando beef de algunos chistes que pasa en el álgebra booleana este cargador que nosotros tenemos por acá es de 5 voltios que pasa si en estos momentos cuantos voltios está recibiendo este cargador cuantos para ver cuantos voltios este cargador o este cubito para ponerlo de esta manera está recibiendo y ese ninguno se transforma en algo numéricamente ok y ahora yo lo enchufo acá cuantos voltios está recibiendo ese cargador 5 o sea que se vuelve un estado verdadero es un estado en el que se activa literalmente y comienza a trabajar por supuesto los circuitos eléctricos no son 100% perfectos y funcionan bajo cierto margen de holgura porque tal vez no esto el enchufe no le esté dando perdón los 5 voltios que requiere si no le está dando 5.01 4.98 y eso tiene su sistema de regulación interna que como les digo entrar en el detalle pues sería una larga conversa entonces quitemos el cargador por un segundo ahí entramos al mundo del álgebra booleana automáticamente vamos a usar 5 voltios como valor como valor semilla y vamos a graficarlo porque tal vez la mejor manera la forma más sencilla de verlo es a través de una gráfica yo tengo acá una gráfica pues en la que voy a colocar el valor de 5 voltios esto hace voltios en función del tiempo aquí voy a colocar 1 2 3 y 4 solamente y esto va a ser el tiempo que está expresado en segundos ok que pasa cuando por ejemplo yo conecté cuando yo conecté ese cargador cuanto yo tenía dentro de él tenía 5 voltios ok entonces voy a trazar voy a voy a graficarlo si les parece voy a graficar que en este caso tenía 5 voltios y si ven sigue un patrón definido es como una función continua matemáticamente hablando es una función continua pero la pregunta se vuelve bien interesante ¿qué pasa si ese enchufe eléctrico no es capaz de darme los 5 voltios que yo estoy necesitando? ¿el cargador va a funcionar o no va a funcionar? ¿por qué creen que funcionaría? él está recibiendo voltaje corriente pero no está recibiendo la que necesita verdaderamente ¿funcionaría o no funcionaría? vamos a verlo ahora de otra manera ¿qué pasa si en vez de 5 voltios ese cargador estuviese recibiendo única y exclusivamente 2,5 voltios? 2,5 voltios ¿qué pasaría? yo creo que pues no simplemente como que no ahí si no me funcionaría la cosa entonces acá está el 0 acá es cuando no está recibiendo nada y no se crean que se vuelve súper interesante verlo de esa perspectiva y verlo de esa manera porque podemos entenderlo mejor ok cuando yo tengo por acá por ejemplo y voy a graficarlo en oro para que la línea no quede tan chueca en ese aspecto excelente excel en t o sea excelente se imaginen una tacita de t con el loguito de excel encima no definitivamente no t de excel no ya yo detente bien ¿qué sucede? hay diferentes estados porque los sistemas ya hemos visto que pueden cambiar de estados dependiendo de lo que entra al sistema yo les quiero hacer una pregunta ¿esta botella es un sistema? yo creo que ya lo habíamos visto anteriormente ¿este celular es un sistema? ¿este cargadorcito este cubito es un sistema? ¿nosotros somos un sistema? si comemos ¿qué pasa? pues no, no, no y no es gracia y no es defecamos como queramos llamarle nada o sea no nos llamemos engaño todo lo que entra tiene que salir puede salir de y vamos o sea vamos a tomarnoslo colegas vamos a tomarnoslo científicamente por el momento ya después por supuesto que haremos todos los chistes y demás pero todo lo que entra a un sistema tiene que salir la preocupación que nosotros tenemos pues es la forma en la que salga y todos los daños que puede ocasionar dentro de nuestro sistema pero bien puedes colocar ya bien ya tenemos esto ahora la pregunta que es ¿qué pasa entre 0 y 1? bueno cuando perdón entre 0 y 5 voltios estamos hablando de que en 5 voltios existe lo que se conoce como el el estado alto el estado alto también se conoce como el estado verdadero y yo también lo llamaría como el estado 1 el valor de activación por así decirlo en 0 voltios pues tenemos el estado bajo que a su vez es el estado es el estado falso y a su vez esto opta por un valor de 0 la pregunta que ustedes están haciendo del millón de dólares es ¿qué pasa en el medio? ¿qué pasa por ejemplo entre 0 y 2,5 voltios y entre 2,5 voltios y 5? ¿qué pasa en esto? eso se llama la incertidumbre se llama el el la zona de incertidumbre hay muchas maneras hay muchos autores que lo definen de diferentes formas sin embargo yo voy a colocarlo como zona de incertidumbre de incertidumbre y acá acabamos de llegar a algo bien interesante porque ok en el álgebra booleana ¿cuáles son los dos únicos posibles valores que yo voy a poder obtener a partir de cualquier operación que nosotros vayamos a hacer? o es 0 o 1 es decir que el dominio del álgebra booleana es coche te cerrado para 0 coma 1 su perdón álgebra booleana gracias no voy a poder obtener ningún otro resultado no voy a obtener 0,5 no voy a obtener 0,002 no o es 0 o es 1 o es verdadero o es falso es totalmente binario entonces cuando estamos en esa zona de incertidumbre o en ese estado de incertidumbre bienvenidos a la computación cuántica literalmente gracias a que desconocemos estos valores aquí y principalmente desconocemos las probabilidades de los posibles valores que se pueden encontrar entre el rango de 0 y 1 que podemos expresarlo de otra manera incluso más sencilla para que no sea un intervalo voy a expresarlo como un conjunto sería solamente 0,1 porque si no ahí estaríamos incluyendo los demás los demás valores cuando yo me pongo a ver esta zona de incertidumbre o este estado de incertidumbre ahí es donde comenzamos a ver todos estos términos trendy del álgebra perdón de la computación cuántica de la esfera cuántica de los qubits de todas estas cosas y ahí se pone más ahí es donde hasta ese es como el punto de inflexión donde el álgebra booleana no puede llegar a estar cuéntame así es en el álgebra booleana solo puede existir dos valores o verdadero o falso o 0 o 1 o un estado alto o un estado bajo que es básicamente viniste a la universidad hoy sí o no son esas respuestas cajoneras como uno pudiese decir o esas respuestas que se te encierran para que tú solo puedas dar un posible resultado no tengas margen de holgura ni margen para el error ni más nada por el estilo solo exista un posible resultado comiste o no comiste tomaste agua o no tomaste agua fuiste al baño o no fuiste al baño o sea esta es la parte a mi criterio más interesante de todo esto porque le da le da sentido a gran parte de las cosas que nosotros vemos en el día a día ahora para entender el álgebra booleana hay que entender la electricidad porque el mundo se mueve gracias a la electricidad imagínense que se va la energía eléctrica en estos momentos donde nos encontramos ¿qué pasaría? sí, se fue pero ¿qué pasa? no hay internet bueno, ¿cuándo lo ha habido? ya eso es otra conversación pero a ver cosas que sí habrían ¿qué no habría? habría calor ¿qué más? no habría ¿sí? luz luz ¿qué más? luz artificial exacto ¿qué más no habría? los enchufes pues no tendrían ningún tipo de energía eléctrica o sea conectar algo ahí sería totalmente irrelevante en todos los sentidos de la palabra ¿pero qué sí habría? vida ¿no? ¿en serio? vida ¿qué pasaría si por ejemplo de hecho esto es un caso bien famoso y común que no sé en el momento en el que alguien vea este video cómo haya terminado todo pero es el caso de la embarcación Titán que pues estaba estaba está en una misión de rescate o de recuperación ya no se sabe y siempre se hablaba de que tenían tantas horas de oxígeno tantas horas de batería tantas horas de todo esto supongamos que eso es un blackout o sea que por completo no hay nada los niveles van disminuyendo van disminuyendo como les digo al momento en el que se vea este video no se sabe cuál va a ser el resultado pero si eso llegaría a cero pues la cosa como que se complicaría mucho y puede 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 que deje de existir vida en ese momento que son cosas que no deseamos lógicamente porque siempre se desea lo mejor en ese sentido pero este es un ejemplo del día a día en el que podemos aplicar dos conceptos hay oxígeno o no hay oxígeno pero ese concepto tiene sus consecuencias el hecho de que cada oxígeno puede mantener a los tripulantes del sumergible vivos yo oyo muchas otras circunstancias entran pero vamos a reducir el análisis porque ninguno aquí se ha vuelto especialista en temas de sumergibles y submarinos y exploraciones subacuáticas a 4.500 PCI y 4.000 y 3.800 metros sobre el nivel del mar bajo el nivel del mar nadie se ha vuelto experto en eso a partir de leer tweets o de ver memes en Instagram o de ver videos en YouTube simplemente tenemos una noción muy básica de un tema de actualidad porque es algo que al día de hoy que al día al 22 del 06 del 2023 que estamos grabando y que estamos teniendo este lecture pues está sucediendo entonces hay muchas otras variables que entran en el análisis sin embargo yo puedo acotar ese análisis con el mundo binario y lamentablemente eso es muchas veces lo que se tiene que hacer yo te hago una pregunta yo les hago una pregunta a todos ustedes ¿qué pasaría en algún punto si se va la energía eléctrica en un hospital? o la clásica se cayó el sistema ¿qué pasa? ¿ah? no, no, no un sistema en un hospital porque el sistema acá bueno el sistema acá es el sistema él le pone una batería y él funciona creo no, mentira es un sistema muy robusto y todo lo demás en un hospital si se va el sistema eléctrico estamos hablando de vidas que se pueden perder y eso es imperdonable o sea que el estado que se tiene tiene que mantener siempre es el estado alto el estado verdadero esa es la razón por la que usa trans porque usan generadores de energía eléctrica automática que se encienden automáticamente se puede ver la energía eléctrica tradicional eso es una explicación muy básica del álgebra booleana en ese en un sistema hospitalario siempre se tiene que mantener un estado verdadero cuando corresponde a energía eléctrica ni hablemos de la prestación de servicios sanitarios porque eso siempre está en cero o sea uno pues va que lo atiendan y entramos en esto en la zona de incertidumbre es cuántico depende de muchas es multifactorial diría yo o ni sé porque uno se ríe para no llorar nada más hay mis impuestos pero bueno fuera de todo eso ahora veamos ya sabemos esto me interesa que veamos más cosas eléctricas vamos a ver los dos tipos de corrientes que existen vamos a ver la corriente y voy a separarlo por acá vamos a ver excelente bien vamos a ver los dos tipos de corrientes que existen y lo último que vamos a ver son las compuertas lógicas y lo que les había prometido pues las principales causas de divorcio a nivel mundial que son booleanas por supuesto entonces la primera corriente que vamos a ver es la corriente directa corriente directa seamos honestos existen dos tipos de corrientes la corriente directa y la corriente alterna y esto se va a una batalla de un documental muy bueno en National Geographic que por supuesto que se encuentra en YouTube para que todo el mundo lo pueda ver que se llama mentes brillantes Tesla vs Edison todo eso tiene que ver con los sistemas todo eso tiene que ver con tirar un código todo eso tiene que ver con programar porque si no quien alimenta las laptops quien alimenta los servidores quien alimenta las tablets esas aplicaciones que ustedes harán pues quien las va a usar si no hay energía eléctrica pero vamos con calma la corriente directa sin entrar en la explicación formalista desde el punto de vista de circuitos per se la corriente eléctrica pudiésemos decir que básicamente es una función matemática es una función matemática en la que constantemente yo voy a tener un flujo específico de corriente o de voltaje o de otras o de otras áreas de otros atributos eléctricos y vamos a graficarlo también se acuerdan del cargador que yo les había mencionado inicialmente que me prestaron acá este cargador es de 5 voltios este cargador constantemente a través de la salida USB A que tiene va a ser obviamente va a ser una serie de procesos pero este cargador necesita 5 voltios para funcionar por supuesto que dentro de él existen ciertos mecanismos para regular porque hay subidas hay bajones eléctricos y puede que no le esté llegando la cantidad de 5 voltios exacta como lo vimos puede que ser que le esté llevando 4,94 voltios 5,02 voltios ahí tiene su margen de holgura para mantenerse con resistores capacitores inductores campos magnéticos tantas cosas que suceden acá adentro que a mi se me hacen impresionantes algo tan sencillo como la variedad que puede volverse tan increíble entonces en la corriente directa es una función matemática en todos los sentidos de la palabra pero por ejemplo digamos que yo tengo una función de 5 voltios donde voltios es igual voltios está en función del tiempo y aquí yo tengo el tiempo en función de segundos vamos a colocar 1,2,3,4,5 segundos la corriente directa ¿qué quiere decir? que es directa nuestros dispositivos los circuitos que nosotros tenemos requieren siempre 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 del mismo input de voltaje yo les hago una pregunta ¿de qué serviría un celular si constantemente está moviéndose entre se prende o se apaga? se prende o se apaga ¿de qué serviría? prácticamente nada es como hermano vaya a ver cómo lo soluciona o si no bájese del bus y compre un celular nuevo porque si no ¿cómo se comunica? y son temas interesantes pero eso lo veremos con la corriente alterna en la corriente directa nuestros circuitos de cualquier dispositivo electrónico incluso de las luces porque las luces tienen sistemas que se conocen como transformadores ¿cuántos aquí tienen sus laptops con unos bloques prácticamente de carga que les permiten cargarlas? bueno esos bloques se convierten en transformadores pero ya vamos a ver por qué eso lo veremos dentro de unos minutos sigamos con la corriente directa la corriente directa quiere decir que siempre vamos a tener 5 voltios siempre no importa cuál sea el tiempo siempre vamos a tener 5 voltios para el funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico de cualquier servidor de cualquier sistema siempre voy a requerir el mismo voltaje la misma intensidad de corriente lo que sea siempre voy a requerir que sea el mismo en un escenario ideal por supuesto estoy hablando de la parte más ideal en ese sentido ahora esto es una función matemática pues sí es una función matemática literalmente es una función matemática cuál es esta función matemática la función matemática es una función identidad es una función constante porque el valor se mantiene si ven en el eje del tiempo el valor no varía para nada yo lo puedo tirar hacia el más infinito y jamás va a cambiar en ni un solo instante de tiempo eso va a cambiar sería f de x es igual a 5 este es el caso de la corriente directa ¿qué sucede con la corriente alterna? la corriente alterna es el otro tipo de corriente que existe que se fue el que era este fue el creado la corriente directa fue creado pues por toda la compañía de Thomas Alva Edison y de y Nikola Tesla pues es el creador verdadero de la corriente alterna que es la que hace que nuestro mundo funcione hoy en día indirectamente tantos años que estas personas estuvieron peleándose para que nuestra civilización actual los haya unido a través del sistema eléctrico es irónico irónico iránico y tiránico a veces entonces vamos ahora con la corriente directa perdón con la corriente alterna gracias entonces en la corriente alterna ¿qué pasa? utilizamos otro tipo de función matemática ¿dónde vemos la corriente alterna? estamos cerca de la universidad y ustedes no sé no sé si habrán notado que hay como unos postes gigantes que tienen unos cables que transportan energía ¿verdad? los habrán visto bueno incluso están algunos dentro del campus universitario la realidad es que todos estos postes se encargan de básicamente transportar corriente alterna puedes hacer el tap todos estos postes se encargan de transportar corriente alterna ¿por qué? existen diferentes niveles existen los niveles estos son postes de alta tensión existen los niveles de baja de media tensión y existen los niveles de baja tensión por ejemplo ¿dónde podemos encontrar niveles de alta tensión? pues en las en las en las líneas de transmisión que tenemos en Panamá tres líneas de transmisión por el momento y se está pensando en la posibilidad de construir una cuarta línea de transmisión ¿por qué? porque de donde usualmente viene la corriente eléctrica de las hidroeléctricas de los parques eólicos de los parques solares y esa corriente es alterna y tiene que viajar de una manera que se le permite de una manera en la que ella pueda entrar a un punto específico para posteriormente ser despachada hacia todos nosotros dependiendo del tipo de corriente que nosotros necesitemos entonces la corriente alterna al final es una función matemática también solamente que ahora es una función de seno déjeme colocarlo por acá flechita acá está el 1 acá está el menos 1 acá vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 segundos esto es el voltaje vamos a ponerlo en 1 y esto es el tiempo en función de segundos excelente ¿cuál es la función matemática o la función trigonométrica mejor dicho que regula la corriente directa o la corriente alterna perdón es la función de seno estamos hablando de senoides y yo les quiero hacer una pregunta y voy a ponerlo acá ¿cuánto vale el valor de seno cuando cuando x es igual a 0? ¿el seno de 0 cuánto es? pueden calcularlo no se preocupen ¿el seno de 0 cuánto es? pueden preguntárselo al chat no pasa nada vamos a verlo ¿cuánto es el seno de 1? perdón de 0 disculpa ¿el seno de 0 cuánto es? 0 el seno de 0 es 0 entonces en el tiempo 0 miren cómo viaja esto es increíble en el tiempo 0 el seno está aquí sin embargo en el tiempo en el segundo 1 el viaja acá sin embargo en el segundo en el segundo 2 el viaja acá vamos a irlos uniendo en el segundo 3 el viaja por acá en el segundo 4 el sube a 0 y en el segundo 5 en el segundo 5 el sube y nos queda una gráfica de esta manera esto se le conoce como una senoide directamente a una gráfica de una función de seno claro hablan cosas más complejas que ustedes habrán visto anteriormente que son los ángulos de fase los ángulos de desfase pero de una manera súper básica esto es una función f de x es igual al seno de x esto es la corriente alterna ahora yo les hago la pregunta ustedes quisieran eso en sus celulares o en sus computadoras o en sus tablets o en cualquier cosa que ustedes estén haciendo que bueno está funcionando pero ahora ya no pero bueno ahora sí pero no pero sí pero no no y es como que no hermano esto no es así así nos vemos aquí en Wakanda hay múltiples razones por las cuales nosotros no usamos la corriente alterna en el día a día vamos a ser honestos por favor alcen la mano todos aquellos que metimos un tenedor dentro de un enchufe cuando éramos niños no se preocupen no están saliendo en cámara los que introducimos cualquier utensilio pedazo de metal dentro de un dentro de un enchufe cuando éramos niños somos 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 bastante ¿verdad? somos somos bastante ¿verdad? ajá ¿qué pasa? tu cuerpo funciona a través de electricidad tu corazón es eléctrico a través de impulsos eléctricos tu cerebro pues ni se diga tu cuerpo está electrificado no duele no duele solamente que solamente que paraliza temporalmente una cierta zona del cuerpo porque hubo un desbalance eléctrico entre los impulsos eléctricos nerviosos que te envía el sistema nervioso central simpático parasimpático como lo queramos ver a las diferentes extremidades no están bajo la misma corriente ese es el resumen de todo nuestro cuerpo es un circuito nosotros somos un circuito y no este no es el inicio de Yo Robot ni nada por el estilo sino que así nos damos cuenta que todo esto tiene sentido y que las cosas van tomando mucha más forma entonces quiero que ahora antes de ir a la parte final de todo esto veamos el origen de donde sale porque la razón por la cual nosotros usamos estos transformadorcitos esto se llama transformador para usar términos adecuados porque el español es prístino esto se llama transformador que hace un transformador si yo vengo y conecto esto a este enchufe eso que me va a estar proporcionando me va a estar proporcionando corriente alterna que es a través de la cual es la más sencilla de transportar porque la corriente directa requiere circuitos altamente minuciosos para que puedan ser trabajados al más mínimo detalle por eso es que la vemos encapsulada en cosas muy pequeñas o la vemos encapsulada en cosas con funciones muy específicas entonces si yo tengo imagínense que yo tengo que transportar toda la energía eléctrica toda la corriente eléctrica a lo largo de este edificio que es absurdamente grande cual me convendría más en vez de estar diseñando circuitos por ahí lo que más me convendría es utilizar la corriente alterna por eso es que la usamos habrán notado en sus casas que hay postes de luz o los que viven en edificios habrán notado que existen postes de luz que eso sí están espantosos llenos de cables horrorosos y dañan toda la arquitectura y el urbanismo y el paisajismo de la ciudad pero bueno en fin la hipotenusa en fin el mínimo común múltiplo en fin el máximo común divisor pero ese no es el tema esos cables son de diferentes tipos cables de alta tensión son los que nosotros podemos observar que vienen en las líneas de transmisión cables de media tensión puede ser uno que entra acá a la universidad cables de baja tensión son los que nosotros podemos encontrar nuestras baleadas una manera interesante de identificarlos ¿sabes cuál puede ser? que el grosor de los cables o el tipo de poste que se utiliza para transportarlos es totalmente diferente y al final en muchos casos en algunas casas simplemente lo que entra directamente es un cablecito y ahí está y con eso te alimenta toda la te alimenta todo tu hogar de energía eléctrica pero tú eso cae a un panel eléctrico mal conocido en el bajo mundo como el breque del inglés breaker porque cierra o abre un circuito básicamente es decir lo mismo si el circuito está abierto en un estado alto si está verdadero o es uno si está cerrado rompe el circuito es decir lo quiebra y pasa automáticamente a este estado bajo a este estado falso no hay un estado intermedio porque de hecho hay algo muy curioso de los breakers o los breques pues cuando tú tratas de mover un breque es muy difícil que se quede atascado en la mitad casi que imposible o se te pasa para un lado o se te pasa para el otro porque si lo mueves él automáticamente va a tener un mecanismo de resorte que va a hacer que lo mueves y no tienes la fuerza suficiente para pasarlo de un lado a otro automáticamente él va a regresar al estado en el que estaba originalmente no va a quedar en la mitad porque esa sería la zona de incertidumbre cuéntame así es un estado abierto es cuando el circuito no está funcionando es decir míralo de esta manera digamos que tú dibujas un circuito eléctrico vamos a dibujarlo acá vamos a ponerle un resistor sí y vamos a ponerle acá vamos a ponerle una batería más menos este es una 9 voltios y pues acá tengo el circuito bien cuando yo tengo el circuito que está desconectado en sí o sea que está abierto pues esto se encuentra en un estado bajo porque en él no está dándose ninguna actividad es lo mismo como si yo no conectase ah voy a sacar el enchufe de acá el 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 transformador de acá el el hop de carga lo voy a sacar de acá eso está en un estado bajo pero automáticamente ¿qué pasa? si yo si hago el circuito pues comienza a fluir la energía eléctrica y ahora se comienza a estar en un estado alto es decir que el circuito ya comienza a estar cerrado es decir que ya están funcionando por esa es la razón que hay esos resortes dentro de los de los breakers de los breakers y se generan todo este y se generan todo este tipo de y se genera esta circunstancia y no quedan a la mitad porque quedar a la mitad sería en esa zona de incertidumbre y eso no existe por lo menos en el mundo booleano ya cuando estamos hablando del mundo de la computación cuántica de la parte cuántica por supuesto que tú te vas a encargarte de calcular qué pasa en ese punto intermedio o en cualquiera los puntos en que se mueve o el otro porque interesante es que el break y me gustaría tener uno para poder mostrar el mecanismo pero él no cambia él no corta el circuito hasta que se dé la transición completa él no es que mientras lo vas moviendo el circuito se va cortando no porque eso sería entonces moverse lentamente de un punto cero a un punto uno sino que él espera que esté del otro por eso es que traquean o mejor dicho hacen un sonido muy fuerte tan automáticamente o tan de esa manera hacen ese sonido tan pero tan pero tan pero tan fuerte porque están o abriendo o están cerrando un circuito y eso es lo mismo que pasa por ejemplo con todo esto que nosotros vemos en el día a día en el día a día nosotros vamos a observar transformadores o vamos a observar estos bloques de carga ¿cuántos aquí tendrá una computadora gamer de casualidad una laptop gamer bueno lo más probable es que con este ¿cuántos tienen por favor laptop gamers? solamente tú ah ok tu fuente de poder de la de la pc que tienes no es más que tu transformador porque él se conecta directamente a la corriente alterna y lo que hace pues es transformarlo solamente que para altas potencias para altas cantidades de energía que se requieren para los componentes lógicamente que tú quieres meterle water cooling lógicamente que tú lógicamente o sea es inexorable el hecho de que estoy buscando palabras rebuscadas en el diccionario de la real academia de la lengua de la lengua de capira o sea por supuesto que tú quieres RGB porque si no tiene RGB no funciona no hay FPS o sea no hay tan pocos FPS que el Word se te laguea exacto pero bien en unas laptop gamers ustedes van a probablemente encontrar no un bloque de carga un ladrillo de construcción de carga y asimismo lo vemos con todos los aparatos todos los aparatos requieren de la transformación de la corriente alterna a la corriente directa por eso es que nosotros no venimos y conectamos directamente a a los enchufes nuestros celulares no es de que ah mira que préstame el cable para conectarlo directamente o cualquiera de nuestras cosas no lo hacemos ahora hay algunos enchufes que ya vienen con transformadores de por medio que tienen salidas USB-A salidas USB-C pero es porque ya tienen unos transformadores previos que se encuentran en la parte de atrás del enchufe y se usa muchísimo hoy en día se pueden ver en aeropuertos se pueden ver en malls se pueden ver en tiendas para lugares que la gente necesite cargar los celulares y demás pero ya vimos la parte eléctrica vamos ahora a ver en lo poco que nos queda honestamente veamos las razones de divorcios a partir de la algebra booleana yo les prometí que esto se iba a poner interesante vamos a hacer lo interesante esta es la razón por la cual muchos abogados tienen mucho trabajo las compuertas lógicas las compuertas lógicas son cosas que ya hemos probablemente utilizado anteriormente y no se preocupen las vamos a ver en el lecture siguiente para que sea mucho más sencillo y la podamos trabajar de una mejor manera y de verdad que nos llame y de verdad que sea hasta cierto punto un valor agregado para nosotros porque las usamos para poder hacer cualquier cosa que hagamos dentro de un sistema que diseñemos imagínense por ejemplo que ustedes creen un cicloforo y no le pongan un stop a ese cicloforo va a seguir generando y va a seguir generando y ese contador ahí si se va a ver hasta más infinito o menos infinito como lo hayan diseñado esa es la parte más interesante de todo esto que con las compuertas lógicas yo puedo trabajar condicionales por ejemplo while do while por le agrego hasta hasta cuando debe llegar o condicionales múltiples los ifs necesito que si esto y lo otro funciona me hagas esto pero vamos a ver las más básicas que las tengo y se las comparto porque están por las tengo por acá en los lectures notes de hoy bien vamos a verlo la primera compuerta que les quiero compartir es la compuerta AND que traducida al español sería Y esto se conoce como una multiplicación lógica también este es en el álgebra booleana que va muy de la mano con los circuitos lógicos que nosotros vemos en el día a día pues se da directamente lo que se conoce como una multiplicación lógica ¿cómo la podemos llevar a español? Y existe también otra compuerta lógica que es la compuerta OR la compuerta de la discordia compuerta OR que ¿qué sería en español? O así de sencillo déjeme escribirlo bien O esto se conoce como una suma lógica no se preocupen todos estos términos vamos a ahondarlos más a fondo en el siguiente lecture y la última compuerta lógica de las tres básicas es la compuerta NOT es la que te dice NOT por ejemplo cuando ustedes le preguntan a sus padres o a cualquier elemento de autoridad dentro de su familia hey puedo hacer tal cosa hey puedo ir a parquear o a pasar un rato a menos con mis compañeros en el cual no va a haber ningún tipo de intercambio de bebidas de ningún tipo de bebidas solo más que más que una mera plaza socrática de conversación y filosofía del pensamiento ellos están aplicando una compuerta lógica porque tú y tú vas a aplicar una compuerta lógica y ya te explico por qué porque existe la compuerta NOT vamos para allá existe la compuerta NOT NOT y qué quiere decir la compuerta NOT pues no y esto desde el punto de vista de circuitos lógicos ideales barabulianas que sería una negación negación lógica negación lógica déjeme como darlo acá bien cuéntame se conoce como inversor exacto también se puede conocer como inversor hay tantas maneras de llamarlo de hecho muchos autores depende es que depende del autor donde lo veas honestamente y depende del paper donde lo puedas observar entonces las cuentas de banco antes vamos con la si uno le pide permiso a sus padres para hacer algo específico ellos te van a decir que no pero automáticamente tú vas a aplicar la compuerta NOT y tú te vas a decir a ti mismo que sí y vas a ir a hacer las cosas porque porque uno es terco y pues no sigue el consejo y pues el que no sigue el consejo no llega viejo y eso me preocupa bastante las cuentas de banco entre las parejas red flag automático por supuesto ¿qué pasa? muchas veces o incluso también desde el punto de vista informático cuando se crea cuando se crea una cuenta de banco tú puedes agregar dos maneras digamos que hay dos personas la persona 1 y la persona 2 entonces hay un dinero vamos a decir que hay 100 mil dólares dentro de esa cuenta bancaria supongámoslo de esa manera hay 100 mil dólares dentro de esa cuenta bancaria pero esa cuenta bancaria resulta ser un y o resulta ser un o ¿qué pasaría? por ejemplo si la cuenta bancaria es un o la persona 1 o la persona 2 porque fíjense bien o la persona 2 o person 1 o person 2 sería en inglés la consigna la consigna lógica cualquiera de las dos personas pueden sacar dinero de ellas sin el consentimiento de la otra persona esa es la principal razón fuera de la infidelidad lógicamente porque el bandidaje acaricia los lares de muchas cosas fuera de la infidelidad los problemas de dinero y a veces hasta el robo de dinero en cuentas o pues se dan porque yo no necesariamente tengo que ponerme de acuerdo con la persona 2 para hacerlo para poder sacar dinero de la cuenta efectivo o lo que sea o hacer una transacción sin embargo las cuentas ANT es la persona 1 y la persona 2 pues vení en los segundos porfas si claro llega digamos que tú y yo tenemos 100 mil dólares que no tenemos en el banco evidentemente y los tenemos en una cuenta que es de tipo y tú eres yo soy la persona 1 y tú eres la persona 2 si tú quieres sacar dinero de esos 100 mil dólares ¿qué tienes que hacer? por supuesto me tienes que pedir permiso entonces tú me das la mano ¿business? business entonces si yo te quiero si yo si yo quiero sacar dinero de la cuenta yo tengo que ir a donde ti y decirte ¿business? business pero ¿qué pasa si tú no me dejas sacar dinero de la cuenta? automáticamente se niega el estado es decir lo que pudo haber sido una transacción verdadera ahora solamente porque un elemento se negó automáticamente se convierte en una transacción totalmente falsa y esa es la parte más interesante en las compuertas tranquilo chile tranquilo las compuertas y las compuertas and las compuertas or las compuertas not son parte de nuestra vida cotidiana en muchas cosas que nosotros ni siquiera vemos pero están ahí presentes así que pero como les comento el caso de las cuentas bancarias es el más crítico porque por plata no se preocupen que no hay pero si hay ahí es donde entra el problema entonces vamos en el próximo lecture les adelanto de antemano que vamos a estar viendo ya leyendo las compuertas lógicas vamos a estar viendo aplicaciones a cosas que ya hemos visto anteriormente espero que les guste espero que les llame mucho la atención espero que este lecture les haya gustado cualquier pregunta porfas para los que lo están viendo en diferido me la dejan en los comentarios para ustedes de verdad muchas gracias y pasen pues un excelente día se me cuidan porfa aplausos